¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La periodista Gina Morello, quien hace parte de la unidad investigativa del periódico El Meridiano de Córdoba, es la tercera en la lista de los periodistas amenazados. Situación que alertó a las autoridades del departamento a estudiar medidas contundentes para proteger a los periodistas. La gobernadora, quien se sorprendió por esta nueva amenaza, analizó la situación como grave. ¿A Gina Lamela? No, no sabía, no sabía. Sé de Astudillo y hablé con ella, de Gina no tenía conocimiento. Entonces, igual, Gina también es una periodista que ejerce sus funciones con lujos de detalles, al igual que la mayoría. O sea, yo no me atrevería aquí a descalificar ningún periodista y no existiría como razones. O sea, ¿qué hacen ustedes de extraordinarios como para que amerite una amenaza? La senadora Nora García también expresó su solidaridad con la situación de zozobra que se presenta contra la prensa en esta ciudad. Una solidaridad total. Yo soy una persona que los admiro a ustedes, una persona que creo y confío en la labor tan grande que tienen los periodistas. Por eso, cada vez que le ocurre algo a un periodista, siento que me lo están haciendo a mí misma. Eso es algo que hay que acabar. Eso es algo que no se puede seguir apoyando, esa violencia contra este gremio. Soy totalmente solidaria con ustedes. La gobernadora insistió en que la inseguridad que se presenta en Córdoba es víctima del narcotráfico que ahoga nuestra región. Yo creo, mi hija, que la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Astudillo, de expresarle mi solidaridad. Quedamos en que nos veíamos hoy, en que él me visitaba para que me contara detalles del asunto. Yo creo que el problema de seguridad en Córdoba no solamente es con los periodistas. No podemos echarnos mentiras. Tenemos problemas de toda la ciudadanía. Tenemos que resaltar todo el apoyo que nos ha dado el presidente Uribe, igualmente el general Naranjo, el general Freddy Padilla y el esfuerzo extremo que hacen nuestros coroneles foreros y francos. Pero no podemos desconocer, como lo decía esta mañana, que estamos en un territorio donde tenemos narcotráfico, donde tenemos bandas criminales enfrentadas, peleando territorio, y que es una delincuencia generalizada que nos hace la tarea mucho más difícil que en otros departamentos. Las autoridades convocaron para mañana a un Consejo Extraordinario de Seguridad, a petición del presidente de la República, quien condenó los hechos durante el Consejo Comunal cumplido ayer en Cincenejo. El secretario de Gobierno de Montería, Jairo Salazar Macea, calificó como irresponsables a los padres de 26 menores de edad que fueron retenidos en lugares prohibidos, al tiempo que confirmó el cierre de varios establecimientos públicos que no tenían permiso de funcionamiento. Todo esto dentro de las medidas especiales adoptadas por el alcalde. Más de 26 menores de edad fuera de su casa, en establecimientos prohibidos e ingiriendo bebidas, fueron retenidos por la policía en el primer día de toque de queda para los menores, así como el cierre de varios establecimientos públicos sin permiso de funcionamiento, confirmó el secretario de Gobierno Municipal al hacer el balance de las actividades. 25 menores retenidos aproximadamente en la URI de la policía, fueron 18 negocios, 10 cerrados, 8 con comparendo el primer día. Hoy estamos consolidando que la segunda noche que se hizo el operativo fueron menores retenidos y aproximadamente llegamos a unos 38 en todo el fin de semana, con 24 negocios con comparendo, 12 de ellos cerrados por riñas, por ley 232, 4 galleras también cerradas por no tener papeles, establecimientos como uno famoso que el año pasado hubo un tiroteo con 7 heridos, si ustedes se acuerdan, ya tiene un comparendo para el cierre del fin de semana. E hizo un urgente llamado a los padres para que controlen a los menores de edad, ya que muchos de estos padres, de los retenidos, no sabían dónde estaban sus hijos a esa hora. De hecho, los medios de comunicación, padres de familia, ahorrense un desgaste, una mala hora de que sus hijos los cojan en la calle y los lleven a la URI. Nosotros garantizamos que vamos a portarnos bien, vamos a tratarlos bien, pero no es, evítense un susto, acompañen a las autoridades y díganle a sus hijos que después de las 10 de la noche no pueden salir de su casa, que evítense estos problemas. Dijo que será inflexible con esta medida hasta lograr que los padres se responsabilicen de los menores de edad. Para erradicar esa costumbre que tenemos de los menores de edad por fuera de las casas. Argumentó que la educación entra por casa y si los padres no colaboran, tendrá que castigar a los mayores de edad responsable de los menores. Armando Lambertines, alcalde del municipio de Canalete, reveló que dada su cercanía con el Urabá, donde la situación de orden público se torna cada vez más difícil, su municipio está sufriendo el coletazo de la violencia, que ha afectado hasta el órgano financiero de la localidad. Según Lambertines, las autoridades lo tienen olvidado. Los alcaldes ubicados en la zona de Urabá y que hacen parte de la geografía cordobesa ya no saben qué hacer ni a quién acudir para renovar la confianza de la comunidad hacia las autoridades locales a propósito de la situación de inseguridad que se presenta en toda la zona de Córdoba. El alcalde de Canalete dijo que su municipio no es la decepción en esta materia. Está un poquito complicada la situación de orden público, se quiere alterar un poquito. Ha habido tres muertos como en un mes, un mes y piquito para acá. Como difícil también es su situación fiscal, aseguró el mandatario. Cada vez está un poco complicado. La situación financiera es bastante difícil. En el municipio lo tienen que someter a la ley 550. Quizá donde están marchando mejor las cosas es en el sector educativo, a diferencia de las poblaciones vecinas, donde este tema es agobiante. Sí, había problemáticas. Había un déficit de docentes, ya se superó el déficit que había de docentes y ya ha mejorado la parte educativa en el municipio. ¿Alguna petición especial de ordenador? Sí, vamos a conversar de varios temas que tienen que ver con el... Las declaraciones fueron entregadas por el alcalde de Canalete al término de una reunión urgente con el secretario de Hacienda. Los congresistas electos del Partido Conservador por el Departamento de Córdoba, Nora García y David Barguil, en visita oficial al despacho de la gobernadora, calificaron la situación de violencia que se presenta en esta zona del país como el resultado del post-conflicto luego de la desmovilización de las autodefensas. El Estado de Córdoba hoy está viviendo una situación que se genera, creo yo particularmente, por el post-conflicto que estamos viviendo luego de un proceso de paz, pero un proceso de paz que no se detiene con unas simples negociaciones, sino que debe, desde el Estado, acompañar a miles de familias desplazadas, desmovilizadas que se encuentran en nuestras ciudades y combatir con mucha fuerza a esas bandas criminales que hay en Córdoba. Yo creo que eso es lo que ha desencadenado esta ola de violencia en el departamento, que hoy creo que la están viviendo los periodistas de Córdoba de una manera muy complicada. Yo creería que las fuerzas del Estado deben afianzarse en inteligencia policial y debemos hoy entender que el problema del narcotráfico que está viviendo el departamento tiene que ser combatido de una manera mucho más aguerrida. Eso nos va a permitir, creo yo, que se empiecen a minimizar todas estas bajas que estamos viviendo. Además de analizar en forma detenida esta penosa situación, aprovecharon para agradecer a la comunidad el respaldo ofrecido durante sus campañas. Muy agradecidos con todas las personas que creyeron en Nora García, que creyeron en este proyecto político. Y aquí seguimos luchando, trabajando y mirando de qué manera vamos a seguir apoyando a nuestro querido departamento para que salga adelante, para que nuestro querido Córdoba cada día sea un departamento con más progreso y con más desarrollo como lo queremos ver todos los cordobeses que también, por supuesto, a nuestro país. Y aseguraron que su apoyo es firme con Noemí Zanín. Si hay segunda vuelta, seguirán las directrices de su partido. En este momento tenemos una campaña presidencial. Nosotros como conservadores estamos con la idea de seguir fortaleciendo y de seguir creciendo a nuestro partido.